Vamos a hablar lo último en noticias porque en San Pedro de Yepocapa se dio el caso en que una persona pues intentó robar un suéter y a consecuencia de todo este ámbito los pobladores, los inquilinos que se encontraban en los alrededores, los vecinos de hecho también le dieron persecución hasta lograr coparlo y sabe que era la intención de ellos, vapulearlo que de hecho pues todavía le lograron penetrar algunos golpes, aquí en pantalla usted está observando el suéter que esta persona intentaba robar los vecinos pues intentaron vapulear a este presunto ladrón en San Pedro de Yepocapa, una persona es capturada por la policía nacional civil en este sector y es acusado de robo, la persona ingresó a una venta de ropa en donde se robó un suéter de color gris esta persona fue capturada, identificado como Bayron Lima Juan de 22 años de edad, originario de Santa Lucía, Cozumalhuapa en Escuintla aquí tiene usted las imágenes de esta persona, cuál era la razón por la cual él se quería robar este suéter del mercado se desconoce, lo que sí podemos mencionarle es que todos los inquilinos de este mercado rápidamente lo persiguieron lo agarraron y la intención era vapulearlo la policía nacional civil llegó justo en unos minutos para evitar precisamente que este hecho se diera en el interior de este mercado de Chimaltenango así que por favor tomen en cuenta esta información, aquí observamos las imágenes como también un grupo de personas pues se quedó a la expectativa para ver qué sucedía con esta persona esta persona que fue detenida por las autoridades, por los uniformados, fue puesta a disposición de las autoridades